Ya estamos de regreso, damos la bienvenida y agradecemos por su presencia a las personas que forman parte de esta organización que en las últimas semanas han empezado a tener notoriedad aquí en el Cantón Girón. Se trata de ellos del proyecto que llevan adelante RMP, que significa Reducción de Materiales Plásticos. Vamos a conversar con ellos sobre sus objetivos, metas y todo lo que hasta el momento han realizado y logrado. Vamos a iniciar conversando con el promotor, que es Alex Chinín. Alex, coméntenos brevemente, ya hemos dado a conocer a la ciudadanía sobre el proyecto de ustedes, pero que nos recuerde a lo mejor un poquito de qué se trata, por qué este proyecto. Bienvenido. Un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación, como de la misma manera ustedes, señor Eloy, por brindarnos este espacio. El motivo de crear un proyecto de esta magnitud es al ver los tratos que hemos dado últimamente al medio ambiente, como sería una cantidad muy alta de desechables plásticos alrededor del Cantón, que también afectan nuestras fuentes hídricas, como también a nosotros como personas, ya que estas sustancias, estos materiales tienen toxinas que también afectan a la salud. Bueno, ¿ustedes desde cuándo están organizados y emprendieron actividades? Hace aproximadamente unos dos meses. Ya. Ahora, ¿cómo surgió la idea? ¿Quiénes son los que están involucrados dentro de este proyecto? El proyecto comenzó a mi iniciativa, como le dije, hace unos aproximadamente unos dos meses, ya que al ver tanto este problema, decidí tomar la iniciativa, como lo dije, y hacer algo por el Cantón Quirón, y no solo por el Cantón Quirón, sino también por la sociedad, ya que ese proyecto futuramente se extenderá. ¿Cuántas personas están integrando? El proyecto se integra más de unos 40 personas. Inicialmente era un número mucho menor. Claro, éramos como 5 personas. Ya. Comenzamos. Ustedes son bastante jovencitos y esta iniciativa está tomando auge con otras personas que les están apoyando. Exacto. El proyecto, como le digo, ha tenido la acogida de personas mayores, jóvenes y también de niños, porque en las mingas que hemos estado llevando a cabo, han venido padres con sus hijos y eso es algo muy agradable, ya que vemos el apoyo que nos están brindando. ¿Están ustedes con algún tipo de entidad, institución, empresas que están apoyando, puesto que se requiere cubrir algunas necesidades para poder llevar adelante las ideas? Exacto. Estamos trabajando con las instituciones que nos brinden su apoyo porque esto es un proyecto de todos. Todos somos bienvenidos. pero tampoco es un proyecto que pertenezca a una institución como sería, no sé, una institución grande. El proyecto pertenece solamente a las personas que conformamos el proyecto, como a toda la sociedad, para que apoyamos el proyecto, obviamente. Somos, conformamos el proyecto, nosotros vemos lo de las necesidades del canto y las efectuamos con el apoyo de instituciones que estén prestas a ayudarnos. Una de las partes que consta este proyecto, y damos la bienvenida con ello a Estefany Pintado, es el uso de las canastas. Entonces, esto ustedes lo relacionan para ir dejando paulatinamente usar tanta funda. Entonces, coméntenos sobre este aspecto, Estefany. Buenas noches a todos los televidentes. Claro, como ya sabemos, la canasta artesanal en tiempos anteriores se utilizaba demasiado, pero ha sido reemplazada por las fundas plásticas de usar y tirar, ya que las nuevas generaciones las hemos visto como una mejor opción y omitimos el daño que produce cada funda al usarla. Bueno, a diario justo podemos ver en algunos videos de cómo estos productos, el uso de las fundas a través de los ríos, están llenando los mares más que los peces, dicen algunos, ¿no? Y esta es la intención que ustedes tienen de reducir el uso del plástico, porque es increíble cada vez cómo vamos fundas, fundas, fundas. Si nos pusiéramos a contar cuántas usamos al día cada persona, logramos ver la dimensión de esto. ¿Cómo están encaminados? ¿Qué es lo que las canastas de dónde salen? ¿Ustedes están de alguna forma haciendo de que las personas vendan este producto? ¿Cómo tienen ello? La elaboración de canastas ya iniciamos, gracias a la ayuda de 10 auspiciantes. Ellos nos colaboraron y entonces pudimos elaborar las canastas y entonces las estamos vendiendo cada domingo en el centro comercial. Y el valor de las canastas depende del tamaño que sea la canasta. O sea, el auspiciante, ¿qué papel juega aquí? ¿Qué hace el auspiciante en torno a este aspecto de las canastas? Sería económicamente, para la elaboración de canastas. Ya. Entonces, el auspiciante, por decir, paga las canastas y lo que venden ustedes, en cambio, les sirve para continuar con el proyecto, así lo entiendo yo. Sí. Ya. ¿Las canastas están fabricando aquí en Girón o cómo le adquieren? Alrededor. Nuestro alrededor hay una señora que nos ayuda a fabricar las canastas. Ya. Bueno, y esto es una forma de rescatar también, además del rescate de esto, o sea, de volver hacia lo que era tradicional. Es justamente incentivar una actividad económica de personas que tienen esta habilidad de poder elaborar los canastos, ¿no? Y con eso también lograríamos varios objetivos. Rescatar costumbres de nuestro cantón, porque anteriormente las canastas eran muy utilizadas, y generaríamos tasas de empleo a nuestros artesanos, porque algunos artesanos han abandonado el trabajo de artesanías, porque han sido reemplazadas, obviamente, las canastas por las fundas. Claro. Tengo cercanía a un negocio, y es increíble cómo productos vienen en funda, pero decimos, denos otra funda. O sea, tenemos dos, tres fundas para llevar un producto, entonces eso ya es también cuestión, en otros países ya están habiendo leyes, ordenanzas, legislación a través de esto. Sería de impulsar también de que alguna forma se pueda hacer algunas normativas para el uso de las fundas. No sé si ustedes también están con esa visión para solicitar a que las autoridades tengan también ya algún tipo de presencia al respecto. Sí, sí estamos en eso de crear normativas para que se disminuya excesivamente el uso de las fundas, más en las tiendas, como sería. Bueno, gracias a Stephanie también por el dato que nos ha dado. Pasamos a conversar ahora con Darwin Lema, quien también está involucrado en esta actividad. Darwin, coméntenos cómo están avanzando ustedes, dando los pasos que se han fijado en esta meta. Ya van dos meses, nos decía Alex, y qué es lo que han hecho en este tiempo. Buenas noches, señor Peralta. Gracias por la invitación, de la misma manera, a la ciudadanía jiranense y a quienes nos observan por este medio de comunicación. Nosotros estamos ya avanzando en este trabajo, como ya manifestó Alex, por iniciativa propia de este joven, cuando me propuso, manifestándome que tiene planificado realizar este proyecto del uso excesivo de plásticos. Entonces, viendo la realidad como estamos viviendo nosotros, el calentamiento global, sin pensarlo dos veces, le presté mi apoyo. Estoy aquí como auspiciante, rotundamente hemos ido mejorando este proyecto, hemos estado ya encaminados primeramente en limpiar las riberas de nuestros caudales, donde ya hemos realizado tres mingas y hemos visto mucha contaminación plástica. Es lamentable, pero es la realidad que se vive en nuestros caudales. Entonces, estamos enfocados ya en eso y es mediante, con el apoyo de toda la ciudadanía, iremos mejorando este proyecto. Quisiera también que la ciudadanía igual siga sumándose a este grupo ecológico de trabajo. Es increíble una ocasión que les pudimos acompañar y era la segunda que ustedes cumplían. Al parecer ya no desde el puente, digamos, se ve que no había ya qué hacer, pero internarse al río, ingresar a las riberas. Uno puede advertir la cantidad de contaminación de desechos plásticos de lo que estamos botando al río Darwin. Sí, como usted acaba de manifestar, a simple vista desde el puente no se puede observar la cantidad de desechos plásticos que reposa en ese caudal. Pero ya ingresando se pudo apreciar que hay todo tipo de materiales, no solo plástico, hierros, desechos de hogares, se sabe eso, ya van de desechos de cocina, materiales plásticos y metales como acaban de manifestar. Entonces, en ese sentido nosotros queremos también aprovechar la oportunidad de concientizar a la gente que no solo está en que nosotros, este grupo de trabajo que hemos tomado la iniciativa de mantener limpias nuestros caudales, sino también que la gente ya ocupe los lugares adecuados para hacer sus depósitos, que sería, yo pienso, lo correcto, menos ensuciar nuestros caudales porque, ustedes saben, el agua la utilizamos todos. Sí, todos entonces en ese sentido estamos enfocados en eso y como digo, no solo estamos tratando de limpiar nuestro territorio, si bien es cierto, nuestro prefecto está ya también tomando la iniciativa a nivel de la SUAE y es el planeta el que está en riesgo, no solo nuestra zona. Entonces, eso sí que quisiera que la gente se concientice y que nos ayude a mantener limpios nuestras aguas. Con que dejemos los ciudadanos de esas prácticas dañinas, ya estamos ayudando para el proyecto de los jóvenes. Con que evitemos ir a botar la basura en el río, con que evitemos ir a comprar el pan en una sola funda, a lo mucho, porque nos dan en la funda otra funda para esconder lo que estamos comprando, consideramos robando. Bueno, Alex, ¿qué se viene a continuación? A continuación, para darles un poco de a conocer de lo que se viene llevando a cabo, pueden ingresar, buscarnos en Facebook, está en la página como RMP, pueden ver lo que hemos llevado en estos dos meses y lo que iremos llevando próximamente. O también, si desean colaborar, nos pueden escribirnos al número de WhatsApp, que sería 099-072-2649. Como les dije, la actividad del proyecto de RMP no solo se basa en una actividad, sino se basa en muchas actividades para que gente que vea la mejor opción para agregarse a tal la actividad se añada. Y como dije, son varias actividades que estamos planteando, como dije, la venta de canastas, riberas, la limpieza de las riberas y también estamos próximamente para crear una mini fábrica de tela para que la gente tenga la opción de separar sus productos. Porque muchas de las veces, yo soy una persona que me considero, que pienso ecológicamente, pero al ir al supermercado me dan solo fundas plásticas y no tengo otra opción, tengo que llevar mis productos como sea o separarlos a mi hogar. Pero próximamente estamos pensando en esto para que se puedan dividir los productos, separarlos y no usar tanto los materiales plásticos. ¿Tienen previsto otras campañas de limpieza del río también? Exacto. Para el 31 de agosto estamos previsto hacer una minga, que también actuarán algunas instituciones que están interesadas en apoyar. Ustedes pueden también ser partícipes del punto de concentración, es en el puente 3 de noviembre a las 8 y media am y culminará a las 4 de la tarde. Pueden llevar sus implementos, que serían mascarilla, gorra, botas y una gorra. Como dije, es voluntario. Ustedes pueden añadirse escribiéndonos a la página o como gusten, o al número telefónico, es voluntariamente. Stephanie, algo más que acotar de su parte. Que nos ayuden. Vamos a crear un taller también para artesanías. A lo largo del proyecto vamos a crear un taller de artesanías para interesados en apoyarnos del proyecto. Hacerles una cordial limitación desde ahora. Bueno, y acotando algo, las personas a veces no salimos a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestros espacios. Vale la pena que de vez en cuando nos vayamos al río y ahí vamos a hacer conciencia de la belleza que es estar ahí, de la tranquilidad que es, pero al momento no, porque está con basura. Entonces ahí vamos a empezar a cuidar y a ver que el espacio, que el río es un lugar que lo podríamos aprovechar muy bien, hasta como fuentes de turismo, de otro tipo de actividades deportivas, todo. Pero así en las condiciones, como había estado ahora, ya está un poco mejor, pero falta mucho todavía. Entonces podríamos nosotros rescatar esta actividad en las propias fuentes naturales. Algo más que acotar, Darwin. Sí, hacer conocer a la ciudadanía que este grupo de trabajo, como le dije, es un grupo ecológico, que nosotros estamos prácticamente preocupados por la situación de la contaminación. Hacerle, como digo, la cordial invitación a la ciudadanía gironense que se una, que se una, todos somos pueblo, todos hacemos uso de nuestras fuentes hídricas. Entonces, ya la invitación está abierta, como acaba de manifestar Alex, que se una a este grupo de trabajo, que estén pendientes de las mingas que se va a elaborar, que no es nada complicado unirse a este grupo de trabajo. Me gustaría también que todas las autoridades competentes, quienes están ahora de turno también, se unan a este grupo de trabajo. Es lamentable la situación, pero no hemos tenido autoridades que se presenten en este grupo, ni siquiera con una llamada ni con un mensaje o con alguna inquietud. Entonces, nosotros no pertenecemos a ninguna entidad pública. No estamos aquí quizás con los fines de ingresar a una entidad pública. Estamos aquí con el objetivo de cuidar nuestro medio ambiente, que es lo principal. Si bien es cierto, primeramente Dios, estaremos dejando una buena imagen para el pueblo, quizás dejando las fuentes hídricas limpias para nuestras futuras generaciones y ojalá y dan conciencia, se mantenga este proyecto y se dé la libertad de que el agua esté libre de contaminación. Bueno, y como ciudadanos también, a lo mejor emprender una campaña de, si vemos que alguien está botando basura en la calle, eso, tomemos una foto y publiquemos a ver quiénes son las personas que están actuando así de esa forma negativa ante nuestra ciudad, ante nuestras fuentes naturales. Con esto terminamos esta entrevista, vamos a ir a una pausa y regresamos luego de instantes con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.